Luego de cuatro años de una turbulenta presidencia de Donald Trump, el opositor partido demócrata escogió un nombre de consenso para enfrentar al republicano, Joe Biden. Vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, el demócrata se presentó como miembro de una clase media en contraste con su multimillonario adversario. Orgulloso de sus orígenes, Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, una ciudad de clase trabajadora en el estado de Pensilvania. Elegido al Senado en 1972, Biden cuenta con una larga carrera política, incluida una postulación por la candidatura presidencial demócrata en 2008, que finalmente ganó Obama. Pero en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y protestas contra el racismo en Estados Unidos, Biden cree que llegó su momento. Me postulo para unir a esta nación, para sanar a esta nación. Lo he dicho desde el principio, es muy necesario. La Biblia nos dice que hay un momento para derrumbar y un momento para reconstruir, para sanar. Este es el momento. Dios y la historia nos han llamado a este momento y a esta misión. Para hacerse con la candidatura, Biden venció a una veintena de aspirantes. Entre ellos había fuertes figuras del Partido Demócrata como Bernie Sanders o Michael Bloomberg, pero también nombres emergentes como Pete Buttigieg y Kamala Harris, quien logró la candidatura a la vicepresidencia. La vida de Biden ha estado marcada por la tragedia, desde un accidente automovilístico en 1972 que le costó la vida a su primera esposa y a una hija, hasta la muerte en 2015 de su hijo mayor, víctima de un cáncer de cerebro. Esta experiencia llevó al entonces vicepresidente a impulsar la ley conocida como Obamacare, que extendió el acceso a la salud a millones de estadounidenses que carecían de seguro médico. Su hijo menor, Hunter, se vio involucrado en la polémica luego de que el presidente Trump presionara a Ucrania para investigarlo por sus negocios en una compañía de gas. Como resultado, la Cámara de Representantes abrió un proceso de destitución contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso, pero el Senado lo absolvió. Con 77 años, los republicanos retrataron a Joe Biden como un candidato viejo y debilitado, considerado también muy centrista por algunos críticos. Sin embargo, cuenta con un gran apoyo entre la comunidad negra estadounidense y lidera las encuestas de intención de voto, por lo que estaría cerca de convertirse en el presidente de mayor edad de Estados Unidos.